Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube Ya hemos asaltado ese tren, estamos aquí con el Capitán Nos acercamos al objetivo No sé que es lo que vamos a asaltar con el tren Joder, pues me han pegado un tiro nada más a ir a salir Pues no me dejan salir Bajas de rangers, una de nueve Ahora Han muerto ya tres rangers, no me jodas tío No me van a amar y todos Pues nada, se ve que mi único objetivo es defender todo esto Vamos resumiendo, que al final van a acabar todos muertos Y voy a acabar yo vivo como siempre Vale, y me he bajado por aquí ahora y ahora no sé por dónde subir Esto ha sido muy bueno, ¿verdad? Es que realmente no puedo ir a ningún sitio Empieza a pensar que es que tienen que morir todos los rangers Vale, me dice que mi misión es seguir snipeando las torres de francotirador Y que me intenta mantener las bajas para abajo de nueve Vale, esto es lo que tengo que hacer todo el rato Vale Vale, vamos a liberar un campo de prisioneros ¡Vamos allá! No se ve, cuidado Ush, Will, tu golpe de oro no sé por qué tiene bien eso que va a explotar no me ves eso, ¡magnes! quito ese botiquín no, tío, le estaba cogiendo el botiquín ah, vuelte a petar boom es la puntería que tienen los hijos de puta, eh no, revientan vale mierda esa puta rata ¿dónde voy a salir? cabrona, macho ¿cuántas refagas tengo que meter en el pecho, tío? boom ¡toss. cabrona, voce, ch blog ¡No! Vale Madre que... Vale, que vuelva para allá cuando haya terminado Pongo carga en las explosiones ¡Coño! Vale Bueno mira, es una metralladora, ¿eh? ¡No! Vale, está claro que por aquí nada ¡No! Un bidón explosivo, no me bola ¡Oh! Vamos a ir para aquí, a ver qué hay Vale Vale, otro aquí Fuego guardado O sea, que tengo que salir de aquí ¡Maravilloso! Vale chicos, nos vamos Nos vamos... ¡Evacuación inmediata! Y se nace y donde ha salido Pues mis dos compis han muerto Vale, según mi brújula Abre la línea de combustible principal Abre la línea de combustible principal Está por aquí Vale Vale, pues entonces... Me la ha dejado Vamos a seguir por este camino Vamos a seguir por este camino Que no he seguido antes A ver dónde me lleva No menos eso, cabrones Esto es Esto es una mierda de barracón Abre la línea principal de combustible En segundo esto me dice Estás muy cerca Tyson Estás muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca Muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca Me dicen que estoy aquí, que es aquí Pero yo aquí no veo Ninguna válvula principal, está en el piso abajo Está en el piso abajo Por huevos Igual que el ascensor este no se puede pasar Me la han cortado Tiene que estar por aquí entonces Pero vaya, por aquí ya me he cargado el mundo, así que... Aunque aquí, solo aquí, llegamos a esta sala Pues no No entiendo una mierda No sé dónde está ¿Dónde estará la válvula principal del combustible? Vamos querida válvula Vale, está claro que por ahí tampoco Vale, por aquí abajo, cojones Vale, por aquí abajo, cojones Vale, por aquí abajo, cojones Vale, aquí abajo, cojones Festival de Bryan corriendo corriendo y puseando santito alemán te mandamos un par para ayudar o si? están muertos más muertos ya puro accesor ves bien, llevas arriba objetivo completado y ahora explotar a toda la fábrica has feelis tonto feelis tonto no se lo que eres este plazo de cañón no lo puedo volar con las vistas no, 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 no yo no me meto por ahí, acabo de subir en ascensor se puede bajar y subir se puede bajar y subir hay que sube alguien que sube alguien que esta subiendo alguien ven ahí vale, pero suena se que me tenga que bajar por ahí vale, 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 vale no, vale no, vale, vale a veces, no es casi lo siento no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no No, me vais a morir con el pitot Cajapullos Dame el botiquín Parece que no hay nada útil por aquí Pero nada, ¿eh? Vamos a usar sala de mapa si no hay nada útil que yo haré ¿Por aquí? Vale, vale Peña Se me gusta Taca, taca, taca Y taca Los, 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 toma, tómalos Puñetero búnker solucionario Una puerta blindada abierta Eso es llorar, llorar Parece un ascensor para huir Mojéis muchísimos barracones Me habré cargado su refuerzo, ¿no? Vale Más caras de gas ¿Qué guardan aquí? ¿Gas mostaza? Más para el fondo de la montaña de la cueva Madre mía Que nos metemos en el nido del águila a tope Vaya, aquí, ¿eh? La virgen ¡Uh! LOL 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 Más caras de gas del año 2002 Vale, me he perdido, chicos Aquí no veo nada, ¿eh? Vale, el resto lo sigo La pregunta del niño es ¿Por qué llevo granada de gas? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! 30 segundos para escapar hacia el ascensor Vale, estupendo Ya está Un gatillo completado Hemos escapado del ascensor Misión de máscara de gas Dine Kitana Vale, vale Este paso ya no era Mierda Que este sitio no tiene botón de correr Lo, 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 lo ¡Vale, vale, vale! Pues aquí le diga la red No mira atrás Quita, quita, quita Condenado Esto se va la mierda ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! Virgen Santísima Esta gente que viene a suicidio Ahí te quedas ¡Dios! ¡Que me oro! Joder, que tensión, colega Madre mía Madre mía Vale, pero al menos hemos llegado al exterior Joder, macho, estas misiones de... ¡Vamos! 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 Si, ahora me dice que me meta el tren Después de que llevo media hora disparando ahí fuera con alguien ¡Vamos! 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 Pero si que ahora me dices que me metes el tren cuando me queda de vida nada, para palmarla. Bueno, a ver, la cuestión es que las explosiones no llegan hasta la puerta. No, no, si que llegan, ¿ves? Si no salgo corriendo me quema ahí dentro. Me quema ahí dentro. Vamos a ver, repetimos. Está muerto. Pero que hijoputa, que no se ha muerto, ¿vale? No, vea, macho. Ahora se ha muerto. No, vea, macho. No, vea, macho. No me da puerta. Yo me meto al tren encantado Por fin, misión completada La virgen Madrecita Vaya misión En las puñeteras ardenas de mierda Y se acabó el final Oh, madre mía Y aquí se acababa Meta la funeral y de asault En pleno asalto en las ardenas Rescatando a unos prisioneros de guerra Y este fue el primero en el año 2002 Una misión llena de tensión Ya lo habéis visto, madre mía Qué tensión más grande para salir del puto búnker En fin, espero que os haya gustado esta serie Y próximamente más me dan los buenos más juegos de antiguos Y ya sabéis darle a like es gratis Hasta la próxima